Secundino, tú no vas a entrar. ¿Entrás para qué? Vas a empezar otra vez con tu mano. Me están esperando para hacerme los análisis. Yo te estoy esperando aquí afuera. Ok, pues entras conmigo, yo quiero que tú entres conmigo. No, yo no voy a entrar contigo. Secundino, secundino. Tú no puedes querer algo normal como las mujeres normales. No, yo no quiero, oye, no quiero, pero... Un brasiel, un brasiel, no quieres un brasiel. Ni brasieles, ni pajas, estoy harta de eso. Un panty. Camina para que pague. Para que pague. Para que pase la tarjeta, tienen un especial. Deja la tacañería, deja de estar de miserable. Necesito otra vez sentirme, enamorarme de lo que yo veo. Dejen esa bocilla que estoy peleando con mi marido. Óyeme, óyeme, escúchame. Pásame la tarjeta, ven, que yo pago. No. Papi. Está muy caro. No está muy caro, tienen especiales. Me van a hacer aquí, me van a quitar aquí, me van a poner aquí. Eso es lo que a ti te gusta. Ven, papi, vamos. Y me lo vas a quitar a mí. Para que tú eres mi marido, mi amor. Dale, papi, vamos. Dale, chichi. Dale, chichi. Dale, chichi. Dale, chichi. Dale, chichi.